Todo bien. Fenomenal. Pues ya estamos listas. Ahora lo que haremos será eso. A medida que se va incorporando gente, pues fenomenal. Y como la sesión queda grabada y muchas personas me decís que la veis online, pues que por lo menos si tienen cualquier duda van a tener mi información, mi correo, lo que sea, así que seguimos conectados y conectadas. Pues empezamos ya la última sesión del itinerario. Y antes de empezar, como siempre, sí que hablamos un poquito de lo que hemos visto, lo que es la sesión anterior. ¿Os acordáis la anterior? Hablábamos de la importancia de la comunicación y el feedback en todo lo relacionado con el desarrollo de personas. Que uno puede tener unos planes espectaculares en su organización, de desarrollo de carreras, etcétera, pero si la comunicación no es algo que esté trabajada o el feedback no lo sabemos dar en condiciones, pues al final el efecto puede ser contrario. Con lo cual sí que vimos, si os acordáis, ¿se acordáis algún tipo de feedback de los que vimos? Que estuvimos comentando que había como cinco tipos de feedback. A ver. Ah, muy bien. Eso es. Poner los nombres en el chat y así quedan registrados. Bueno, pues comentábamos también técnicas de feedback. Gracias. Y mira, aquí tenemos más personas. Lucía. Qué bien. Mira, Lucía, si la vemos, que Lucía estuvo en la sesión anterior. Buenas, Lucía. Oye, qué bien verte y verte en esta última sesión, además. Hola. Sí, 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 no pude. Hola. Qué bueno. Pues mira, te lo agradecemos un montón y además, Lucía, le estaba comentando a las compañeras que algunas personas nos escriben que ven la formación online directamente. Así que mucho mejor teneros aquí en directo y poder hacer la medida para nosotras y compartir desde ahí también la experiencia, ¿no? Entonces, como en la última sesión, estábamos compartiendo lo que vimos en la anterior, que no sé si te dio tiempo a verla, pero lo que hemos dicho, bueno, estuvimos hablando de la importancia de la comunicación y el feedback. Hablamos de, antes de comunicar y de dar feedback, la importancia de saber escuchar, poniendo en práctica diferentes tipos de escucha. ¿Os acordáis de los vídeos que estuvimos viendo? Projimos trocitos de película para analizar qué tipo de escucha estaban aplicándose, ¿no? Y teníamos, pues bueno, escuchas que cuando realmente parece que nos prestan atención o que prestamos atención pero hacemos lo de, uh-huh, uh-huh, y no nos estamos entrando de nada porque estamos en la multitarea, la escucha activa cuando ya prestamos atención. Y luego lo que era la escucha empática, que era lo que buscábamos cuando alguien nos entiende, se pone en nuestro lugar y nos sentimos realmente escuchadas, ¿no? Y hablábamos luego de la importancia del feedback, de podemos tener planes de carrera maravillosos en las organizaciones, que si luego no tenemos una buena comunicación o un buen feedback, pues el efecto puede ser contrario, ¿no? Y estuvimos viendo cinco técnicas de feedback, de las cuales la que más conocemos siempre, la del efecto sandwich, ¿no? El feedback sandwich de te digo algo positivo, algo negativo y algo positivo. Y esas técnicas, ¿verdad? Que si no las sabemos hacer bien, a veces como nos suele costar más a las personas, en términos generales, no a todos, hay algunas personas que son maravillosas dando caña, ¿no? Pero realmente nos cuesta a veces el decir lo negativo, lo que tiene que mejorar la persona y demás. Lo suavizamos mucho con la técnica hasta de sandwich y entonces lo que pasa es que la persona sale contentísima sin saber lo que tiene que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, vimos otra serie de técnicas que las tienes en la sesión anterior, si no cualquier cosa las compartimos, ¿vale? Y en este caso, como ya es la última, veíamos un poco a nivel de tareas, que también era justo lo último que os pedía, era, por un lado, trabajar esa guía de feedback, de qué cosas podríamos implementar en la organización, a modo que sea útil para que la gente se predisponga a tener esa reunión de feedback, o sea, que tenga una serie de factores en cuenta y si no seguir trabajando con todo el tema de crear la propia evaluación del desempeño, que estábamos metidos un poco en ese círculo, ¿no? Y luego me han comentado, y aquí quiero hablarlo ya, que lo digan directamente de plena inclusión, como es la última sesión, hay dos cosas. Una, me he enterado que había lo del examen, que me lo comentaban las compañeras, ¿no? Que cada vez que se acaba un programa, pues nos hacen hacer un tipo de test y demás, un poco para superarlo y ya está, ¿no? Habría como ciertas cosas, ¿no? A ver, primero acudir y tener asistencia a las sesiones, que yo creo que vale también el tener las asistencias online, y luego, por otro lado, el completar este examen, ¿no? Yo lo voy a preparar y simplemente deciros que va a ser muy cortito, va a ser cosas que hemos ido viendo y que realmente nos va a sonar a nuevo porque vais a ver qué es lo que hemos ido viendo en las sesiones y listo, ¿vale? Lo más importante para mí, fijaros, no es tanto el examen y demás, sino que lo que podamos haber visto durante estas seis sesiones, o llevéis algo a casa y lo podáis aplicar en el trabajo, ¿no? Y os sea útil, que es para mí el factor check de, oye, pues esto ha merecido la pena y con el simplemente de que os pueda llevar algo de cada sesión, pues yo estoy feliz con ello, ¿no? Y de verdad que esto no acaba aquí, ¿no? Me decían que vamos a tener la posibilidad de hacer mentorías, pero en este caso os van a dar la información desde plena inclusión porque este año creo que cambia las mentorías, creo que son más horas, el año pasado las mentorías serán apenas de una horita y este año creo que van a poder ser de más tiempo y a medida. Mentorías que son personalizadas, donde trabajamos un tema que tengáis en concreto en la organización y yo creo que al final van a ser más largas, no va a ser solamente una sesión de una horita y encima pueden ser presenciales, me dijeron. Con lo cual, esto, os van a informar directamente de plena inclusión, yo no quería decir demasiada información, no vayan a ser que metan la pata, pero sí que sabía que iban a tener en cuenta la asistencia a las sesiones y nada, simplemente el check de hacer el examen, ¿vale? Y hasta aquí nos mandará la información y yo feliz de acompañaros en el caso de que lo veáis útil y necesario, ¿vale? El examen, María, no lo mandan por todo electrónico. Sí, es un Google Form, nada, directamente mandan un enlace y lo hacéis. Pero vamos, que no os preocupéis que va a ser algo que hemos visto, que vamos a repasar, que además hoy encima lo que quería hacer es una recapitulación de cosas que hemos visto, pero sobre todo que en el fondo ya sean términos que estéis acostumbradas y que se ponen a lo largo de las sesiones que hemos ido viendo, ¿vale? Algo cortito y ya está. Y ahora sí, ahora sí que ya arrancamos con esta última sesión, ¿no? Y vamos a ver un poco el recorrido de lo que hemos ido haciendo, porque al principio, no sé si os pasa, he cogido una imagen de la carretera, ¿no? A veces cuando vas conduciendo no ves lo que va a venir al final, cuántas puestas te quedan, ¿no? Pero esto al final muchas veces, sobre todo cuando hablamos de personas, pues la gestión del cambio, la incertidumbre, el no tener visibilidad a veces de lo que va a ocurrir y demás es algo que es natural en los procesos de gestión de personas, ¿no? Y lo que hemos ido viendo ha sido, pues un camino que empezó, si recordáis, con todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado o la empleada, donde trabajábamos una sesión y decíamos, bueno, vamos a ver, no solamente la visión que tenemos nosotras en la organización, en el equipo de dirección, etcétera, sino qué dicen las personas de lo que está ocurriendo en la organización, ¿no? Y no sobre todo es que dicen, que es coger una fotografía, sino que es el hecho de vamos a conversar y vamos a hablar de posibles mejoras de lo que podemos hacer a partir de ahora, ¿no? Entonces, os proponía este journey, esta hoja de ruta, ¿no? Que al final venía desde, oye, la fase de descubrimiento, cómo nos conocen, qué salen de nosotros, cómo podemos hacer que la gente le parezca atractiva a la organización en la que trabajamos para que se vengan aquí a trabajar, ¿no? Hasta la parte final de salida de, oye, cómo hacemos la gestión de alguien cuando sale la organización, pues para que la gente sepa que se va, cómo celebramos también la salida, porque a lo mejor es alguien que ya ha salido en la mejor posición y se ha tenido que mudar y le han ido bien las cosas, oye, pues fantástico, también internamente cómo seguimos en contacto incluso con personas que ya no están en la organización, ¿no? Entonces, todo este proceso lo tratábamos desde un punto de vista que era muy importante, que era, bueno, entre todos construimos la cultura, entre todas las personas también trabajamos en las mejoras y no es que parta un equipo y este equipo, ya sea dirección, ya sea recursos humanos, ya sea cualquier equipo que siempre suele liderar iniciativas, pues la mejor manera es teniendo en cuenta la opinión de las personas que trabajan en la organización, ¿no? Y también es un poco trabajar ese concepto de autonomía que veíamos, la importancia que es que las personas seamos autónomas para poder ofrecer mejoras en nuestra posición de trabajo del día a día, ¿no? Después, esto os acordáis, ¿verdad? Para mí es una de quizá tanta encuesta, tanta encuesta, yo creo que ya deja de tener sentido. Esto al final es acercarnos a las personas, ponernos cara, hablar de los temas importantes y poner foco, ¿verdad? Y creo que es de las herramientas con las que yo siempre parto ahora de hacer un diagnóstico, una organización de, vale, no solamente me contáis desde dirección lo que necesitáis, sino que las personas también me cuenten y realmente ver si esto es así, ¿no? Hay una coherencia entre la línea de dirección y el resto de la organización. También veíamos esta parte cuando hablábamos de cultura e innovación, os acordáis del modelo de Spotify, ¿no? Que al final también tiene que ver con metodologías ágiles. Aquí hemos hecho una breve introducción a las metodologías ágiles, pero sí que podíamos ver la importancia que tenía esta parte de autonomía y también el compartir mucho la visión de la compañía, ¿no? Hacia dónde va la organización, qué proyectos estamos trabajando, qué hacen las diferentes personas de los equipos. Y toda esta parte de autonomía es, oye, ¿qué necesitas, qué herramientas te hacen falta para realmente poder hacer tu trabajo lo mejor posible y sobre todo trazarte tu camino, ¿no? Todo lo que tenía que ver con planes de carrera, ya hemos estado viendo que los planes de carrera no siempre han sido jerárquicos, ¿no? De, oye, pues ahora lo siguiente como modelo consultora, ¿no? Ahora tengo que crecer a senior, después de senior a jefe de equipo, jefe de equipo. Después, al final yo creo que las nuevas organizaciones, las nuevas formas de trabajar, lo que hacen es compartir muchísima visión hacia dónde va la empresa, la organización, qué posiciones hay, qué hacen los diferentes personas de los equipos para desde ahí también yo identificar qué es lo que se me da mejor, qué es lo que me gusta, en dónde quiero estar a futuro y que sea la propia persona la que vaya también dibujándose su itinerario, ¿no? Y en este modelo de Spotify, pues trabajábamos diferentes tipos de organizaciones que lo que nos abre es, pues bueno, esta dinámica que nos pretendía generar un diálogo, ver dónde estamos desde las diferentes perspectivas y si esta dinámica la hacíamos en un equipo determinado, seguramente si la hacemos en otro, la visión de dónde estamos puede cambiar, ¿no? Porque esto parte mucho de cómo vivimos la organización cada una de nosotras, ¿no? ¿Hasta aquí os acordáis? ¿Sí? ¿Qué más veíamos? El tema de las competencias del trabajo y esto tiene mucho que ver con lo que nos está diciendo el World Economic Forum, todas las tendencias que estamos viendo ahora del mundo de la inteligencia artificial, de la tecnología, etcétera, se está poniendo muchísimo peso y muchísimo valor a lo que eran las soft skills, que son las habilidades blandas, ¿no? Y estas habilidades blandas además se está poniendo mucho en valor el trabajo que las máquinas no van a realizar y que nosotros los seres humanos vamos a ser más fuertes, ¿no? La creatividad va a ser algo imprescindible, el tema del pensamiento analítico, el pensamiento crítico también, tener la capacidad de discernir entre aquello que es correcto y lo que no, el buscar la información del origen, de las fuentes, no creernos todo lo que nos cuenten, que es en el mundo digital es cierto que es un peligro, pero sí tener la capacidad de saber de dónde vienen, quién es la persona que está informando y hacia dónde puedo ir tomando mejores decisiones en un mundo que cada vez vemos que va más rápido, ¿no? Entonces, por lo menos dentro de los planes de carrera, tener en cuenta el componente de las soft skills de, bueno, ya no vale solamente de conseguir objetivos y resultados, sino desde dónde lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? La colaboración, la forma de trabajar, esto que hemos estado viendo también a lo largo de las sesiones, ¿no? Y tiene que ver que veremos luego temas de liderazgo, va a ser factores fundamentales para que las personas en sus planes de carrera crezcan, estén contentas, estén bien y sobre todo que estén alineadas con la organización y aportemos valor. Y aquí ya nos metíamos quizá en esta parte más de proceso, ¿no? De, oye, cómo suele ser un proceso de evaluación del desempeño en una organización y en este caso partíamos de la importancia que tiene que aprendamos o que demos a las personas la oportunidad de que se autoevalúen. Antiguamente empezábamos con las evaluaciones del desempeño, con el manager te evalúa conforme a una serie de criterios, bueno, está bien, pero falta la propia visión de la persona, ¿no? De, oye, yo soy responsable de mi carrera, yo quiero decir ciertas cosas, quiero aprovechar este momento de feedback para comunicar ciertos aspectos que a lo mejor hasta el momento no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero sobre todo creo que es muy importante el punto de parar a reflexionar de cara, pues de cara realmente a ver lo que quiero hacer y hacia dónde quiero dirigirme, ¿no? Y aquí lo enlazo mucho con esa autonomía que los planes de carrera no dependen de la organización, dependen de la persona, de que tenga motivación, ganas, de que se lo quiera trabajar y que apueste por su crecimiento, no es, bueno, voy a esperar a ver que me dicen, bueno, ¿qué quieres tú, no? Darle la fuerza a la persona para que sea responsable de su crecimiento, ¿no? Es un cambio de modelo que creo que es muy importante para que las personas cojamos las riendas de nuestra carrera y de nuestra vida, en definitiva, ¿no? Y luego veíamos, bueno, ¿y todo esto para qué, no? Pues al final, ¿qué queríamos medir con un sistema de evaluaciones del desempeño? ¿Para qué? Y en el fondo es refrescar cosas que parecen muy obvias, pero que luego en la vida real, en el momento de la evaluación, hay cosas que se nos pasan, ¿no? Y por un lado sí que queremos ver, oye, ¿qué retos te enfrentas? ¿Qué competencias estás off-skill que estás poniendo en práctica? ¿Qué objetivos te has marcado? ¿Si los cumples o no los cumples? ¿Qué feedback tenemos del equipo, de las más personas que colaboras? ¿Cómo te sientes involucrado en el proyecto? Oye, ¿estás contenta? ¿No estás contenta? ¿Se te tiene en cuenta? ¿Te has sentido apartado? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? ¿Qué tiene que ver con esos planes de carrera? ¿Esa parte de futuro? Y sobre todo hay una parte muy importante que necesitas para conseguirlo, ¿no? Y ahí está el apoyo que puede prestar la organización para ayudar a la persona que realmente, bueno, coja las riendas de su carrera, pero encima con un apoyo determinado, ¿no? ¿Hasta aquí? ¿Verdad? Vamos refrescando y bien, ¿no? Y ahora sí, esa es la pregunta de la anterior vez. Yo creo que al final os va a quedar, ¿eh? Estas cinco A's de autoliderazgo que han en el examen, entonces ya lo voy diciendo así para las que estéis aquí, ¿os acordáis? Son las cinco A's de autoliderazgo. Que al final yo lo pongo mucho en énfasis porque siempre pensamos en los demás, en ayudar a los demás a crecer, etcétera. Y luego hay un punto de, bueno, ¿y cómo estamos nosotras también, no? El factor de mirarnos como gestiones, si gestionamos equipo, o si no, gestionamos equipo, pero gestionamos proyectos, siempre estamos en relación con los demás, bueno, vamos a poner las gafas en, vamos a cambiar, vamos a poner el foco en nosotras y trabajaremos, pues, desde estas cinco A's del autoliderazgo, que si os acordáis de alguna, sabéis que era auto... Nos ponemos en el chat, o si queréis podemos quitar el micro. A ver si os acordáis. Autostima. ¡Ay! Raquel. Hemos coincidido. Y autogestión y autonomía, por ejemplo. Autoconocimiento, autoestima, autonomía, autogestión y automotivación. Bueno, bien, bien, aquí... ¿Y qué veíamos, no? Autoconocimiento muchas veces es aquello que a lo largo de toda nuestra vida vamos a seguir descubriendo, ¿no? Porque nunca paramos de descubrir cosas sobre nosotras mismas, nosotros mismos, pero es muy importante el hecho de, oye, ¿por qué me siento como me siento? ¿Por qué actúo de determinada manera? Oye, ¿cómo me considero que son mis principales características como persona? ¿Hacia dónde quiero ir también? ¿Cuáles son mis referentes? Yo creo que al final hay mis valores, etc. Toda esta parte viene de la parte de explorar nuestro propio conocimiento sobre cómo somos, ¿no? Y quiénes somos. La autoestima es qué valor tiene, qué valor nos damos, ¿no? Y es verdad que aquí comentábamos que la autoestima no siempre está maravillosamente bien. También influían un montón de factores como el haber dormido bien, el momento en el que estemos, las preocupaciones que tengamos, los acontecimientos que nos hayan pasado, pero sí que es cierto que hay también estos factores que nos ayudan a mejorar la autoestima que tienen que ver con estos estilos de hábitos saludables, pues ya sea hacer deporte, que aumenta sobre todo nuestra vitalidad, nuestras ganas, etc. Aquello que nunca tenemos tiempo, pues sí es importante, ¿verdad? Y cuando le dedicamos tiempo también, ese poquito de espacio que nos podemos dedicar a nosotros mismos es fundamental en el día y tenerlo como un punto en la agenda, el cómo nos hablamos, el lenguaje interior también que utilizamos hacia nosotras mismas y todo esto que al final nos hace encontrarnos un poco mejor, ¿no? La autonomía es la capacidad de poder hacer las cosas y tomar las decisiones por nosotras mismas sin esperar lo que dicen los demás, lo que quieren los demás, etc. Si no, oye, realmente voy a tomar autonomía conforme a mi criterio, lo que quiero hacer y tal y como pienso que se deben hacer las cosas, ¿no? Autogestión también es la parte que tiene que ver con la regulación emocional. Oye, tengo un día de estos que estoy enfadadísima, pues bueno, ¿de qué manera hago que no afecte al resto de mis áreas de la vida, no? Y cómo realmente me regulo esta parte emocional o identifico el estado emocional que tengo y ya sé que estoy cabreada como una mona, ¿qué cosas puedo hacer? Pues quizá hoy voy a cancelar alguna reunioncita y voy a dar un paseo, ¿no? Tenemos derecho a estar enfadados y eso también hay que saberlo, pero el hecho de saber por lo menos encontrar el punto emocional en el que nos encontramos, o al revés, oye, tengo un día que estoy súper contenta, que estoy fenomenal, pues de qué manera me apetece estar con más gente, estar más abierta y demás. Aquí quería contaros un caso. Yo tuve que hacer un cambio de modelo de estructura organizativa en ISDI, la empresa en la que estuve trabajando hace ya la anterior y aquí se me ofrecía hacer un cambio de rediseño del espacio de trabajo y cómo el espacio de trabajo cambia muchísimo la experiencia del empleado o la empleada o incluso en este caso del alumno, ¿no? Que era lo que hacíamos en una escuela de negocio del mundo digital. Lo que hice fue primero romper los despachos, romper cosas que estamos habitualmente hoy acostumbrados tras la pandemia, ¿no? Pero pusimos a trabajar a todo el mundo en una sala enorme, que llamamos el foro, no había un sitio fijo, tú te sentabas donde querías y luego al final tenía una serie de reglas que era no te podías sentar el mismo día con la misma gente, no podías sentarte con gente de tu equipo porque queríamos provocar también que la gente se relacionara y no siempre en silos, que rompiéramos esos silos para que nos conociéramos más y supiéramos que hacemos más unos y otros. ¿Y a qué lo traigo a coalición? Porque la autogestión, esa parte de regularte emocionalmente también depende de qué te apetece hoy. Entonces, hay veces que no te apetecía sentarte en un foro abierto con un montón de gente porque tienes que concentrarte, porque tienes presión, porque tienes un montón de cosas que hacer o porque realmente no tienes un día que te apetezca estar con nadie. Pues también dábamos la oportunidad de oye, esto es un espacio abierto, si tú quieres puedes reservarte una sala para trabajar, puedes hacer teletrabajo, etc. Hagamos mucha autonomía a las personas para que en función de su estado también manejaran cómo quieren trabajar. Y luego lo que tiene que ver con la automotivación, que hablaremos un poquito quizá al final de esto parte de qué nos motiva, qué nos gusta, qué nos engancha y también identificarlo. El otro día estaba leyendo un libro que no sé si lo comenté, que tiene que ver con saber identificar aquellas cosas que nos quitan energía y las cosas que realmente nos suman energía. Y es verdad que el cerebro muchas veces, oye, nos levantamos con las pilas súper cargadas y hemos descansado bien y a lo largo del día, lógicamente, esas pilas se van agotando. Pues ser conscientes de aquello de que nos quita la energía y aquello que nos la suma, para tenerlo en cuenta en nuestra agenda, nos impacta directamente en esta motivación. Oye, pues sé que tengo que tener esta reunión con esta persona que realmente me consuma la energía, porque a veces nos pasa, pues bueno, ver qué otras cosas puedo hacer para que realmente me pueda recargar. Oye, pues mira, pues hoy voy a comer en casa tranquila, después de esto me voy a casa, lo que sea. Al final esta parte tiene que ver con autorregulación, autogestión y la motivación también de ser conscientes de aquello que nos suma. ¿Hasta aquí? Bueno, espero que os acordéis de esta, ponerlo como chuletilla, porque esta la vais a tener. Pero sí que es importante de cara a una misma, de decir, oye, ¿cómo estoy respecto hoy? ¿Cómo me siento con respecto a estas cinco A's? Oye, pues igual hoy de autonomía, pues mira, no porque tengo que presentar esto y ahora mismo no lo haría de esta manera, pero no me queda más remedio. Bueno, ser conscientes, ¿no? Y aquí es el feedback de lo que hablábamos, de la importancia del feedback. Aquí si acordáis también hablábamos de, bueno, es muy importante cómo te dicen las cosas. Cuando damos feedback positivo y negativo, es súper importante las formas, ¿no? Y veíamos que había muchas fórmulas y maneras de recibir feedback, ¿no? El de 90 grados, que simplemente el responsable te da su opinión sobre algo. El feedback 180, que aquí a lo mejor es, oye, mi autovaluación, la del manager y empezamos a compartir. 270, que ya metemos a otra persona más de nuestro equipo. Y 360, que para mí es la ideal, es la más compleja de realizar por tiempos y formas, pero quizás la que más valor aporta, ¿no? Que es aquella que tú te ves donde, oye, ¿cómo me percibo yo con respecto a una serie de competencias o características? ¿Cómo me ve mi responsable directo? ¿Cómo me ven mis colaboradores, mis iguales? ¿Y cómo ve la gente con la que trabajo y tengo mi cargo, no? Con eso al final, con las mismas competencias, a lo mejor mi responsable directo me ve como, oye, soy una persona con mucha autonomía y que tengo mucha visión de negocio, imaginaros, mis colaboradores me ven con respecto a esa competencia que, bueno, no tengo mucha autonomía porque siempre hago caso a lo que dice mi jefe y a veces pues parece que tal y la gente que tengo por debajo pues a lo mejor piensan que esa visión no la tengo. Bueno, pues aquí puedo comparar y ver un poco mi posición desde diferentes perspectivas, diferentes ángulos. ¿La habéis realizado alguna vez de 360 en la organización? Sí, en el, en el, cuando estuvimos haciendo el máster de coaching nos lo, nos hicieron y nos dieron un informe y es muy, vaya, muy, muy, muy visual, muy visual porque tú piensas que a lo mejor para otra persona ni existe y sí existe de la empresa y luego al revés a otra persona que a lo mejor piensa que la tienes todo el día de colaboradores y te están haciendo la cama. O sea, que eran como muy, lo identificaban con diferentes figuras, no era como muy, con los datos no eran exactos así a lo mejor un 30%, no sé, no, no venían por porcentaje sino venía como por, por figura, a lo mejor te decía el lobo con pie de cordero, ¿no? A lo mejor te, le hablaban así a la persona que te hacía la cama. Entonces, te salía como que en ciertos ítems pues que tenía el perfil de una persona que te estaba diciendo que sí en el informe, o sea, al cuestionario que tú le habías mandado que decía que sí, pero en verdad, ¿no? O sea, era muy interesante y en verdad, pues eso, al tener de todo tu círculo entero de superiores, aunque ya ahora también vamos a cambiar el sistema, ¿no? Pero bueno, en ese momento lo teníamos más jerarquizado y fue, para mí fue muy visual y luego aparte, a los que en todo momento, por ejemplo, no fue mi caso y otro caso sí, una persona era impuntual y era impuntual con todo el mundo. Entonces, claro, ahí fue una toma de conciencia de decir, pero bueno, que no solamente con tu equipo, es que es impuntual en todo momento, por tanto, no era la palabra impuntual, no se ponía la frase puntual, no llega a tiempo a las reuniones, ¿no? Se ponía en término positivo, pues todo el mundo le puso que no, así que, pues esa persona, pues digo, madre mía, ya está bien que llegue pronto a las reuniones, ¿no? En cambio, otras cosas, pues conmigo, a lo mejor, ¿no? De el tema de habladora o lo que sea, ¿no? A la hora de participar, pues sí participa, a lo mejor es que tienes que participar menos, solo te digo, a lo mejor participa menos y dejas que hablan los demás, entonces cosas así que te dan toma de conciencia y te, y era, fue muy, muy interesante, fue muy interesante, costó eso una pasta porque era dentro de la formación y si hubiéramos contratado aparte, era un importante coste, pero a la misma vez muy, muy, muy interesante, muy, muy bueno. Y es que aparte, muchísimas gracias, y además, yo, fíjate, te lo agradezco infinito que participes, o sea, sigue participando, que es una maravilla, además en sesiones online y todo, yo lo agradezco, vamos, no te lo imaginas, porque estamos así online, si no te da un abrazo, pero es verdad que cuando estás dando clases, cuando estás impartiendo, el poder tener cidio acuestro, el veros las caras, el poder interactuar, porque al final es para vosotras, ¿no? Entonces, el contenido tú lo sabes, entonces lo puedes manejar conforme a lo que la persona que tienes al lado necesita, ¿no? Entonces agradece un montón, y en el mundo virtual, que falta, pues eso, que tú ves las miradas en clase, que sientes un poco la energía del aula, que sientes cómo están las personas, ¿no? Y puedes gestionarlo de una manera, pero así online muchas veces dices, cuando no hay cámaras, he tenido clases, cuando no hay 20, 30 personas sin cámaras, a lo mejor te escribe alguien en el chat, dices, bueno, yo no sé si estoy repitiendo las cosas como un mono, ¿y alguien me sigue o no? Entonces es verdad que en el mundo de la comunicación y el feedback, sabemos coger feedback de las expresiones, de las miradas, de la energía, de muchas cosas, ¿no? Y volviendo a esto que decía, el tener la visión de los demás, a veces que no siempre es la visión correcta, ¿no? Pero cuando hay muchas personas, o muchos factores que nos orientan hacia lo mismo, ¿no? Pues como esa persona que decía que era impuntual y demás, y todo el mundo, oye, pues algo habrá que trabajar, ¿no? Y también seguro que desde esa parte de a mí me gusta mucho la autovaluación, porque aquí tenemos dos tipos de personas, las que somos muy, muy exigentes y nunca suficientes, o las que por el contrario, que yo son las que admiro realmente, son las que se ven, que lo hacen fenomenal todo. Bueno, pues el término medio, ¿no? Realmente es donde tenemos que ir. Y el punto va de, bueno, ¿qué piensas tú de ti mismo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque al final es algo que sabemos. Y cómo lo ven los demás muchas veces depende de la interacción que hayamos tenido con estas personas, ¿no? Entonces también esto es cierto, que hablamos, que son cosas subjetivas, ¿no? Aunque tengan formato test, aunque estén validados, hay una psicometría detrás, pero en las que somos psicólogas también sabemos que siempre hay una variabilidad de error, ¿no? Y cuando trabajamos con personas es verdad que hablamos de impresiones, hablamos de ciertas cosas, por eso es tan importante quitarnos las etiquetas. A este chico, a esta chica que era impuntual, quitarle la etiqueta de impuntual para ayudarle a cambiar, ¿no? Venga, pues oye, y reforcemos cuando llega pronto. Joder, qué bien, oye, qué a gusto, oye, quedamos cinco minutos antes tú ya a tomar un café, ponérselo fácil, ayudarle para que realmente esa persona cambie, ¿no? Y luego llega un momento que ya nadie te dice que eres impuntual y ya se te ha olvidado, ¿no? Antes escuchaba en la radio, ayer fue cuando estábamos con el tema de, bueno, que no existían los móviles y demás y tú quedabas con una persona, ni los relojes digitales estos tan chulos de ahora, tú quedabas con una persona a las 12 en punto y a las 12 en punto llegabas al sitio. Porque no es como ahora, no, mira, voy a retrasarme tres minutos, que el metro no funciona. No, mira, que voy a llegar 15 minutos tarde, vete pidiendo mesa en el restaurante. Ahí era, llegabas y llegabas. Y si no llegabas, es que no te esperaban, tus amigos se iban. Entonces, también eso provocaba mucho el tema de la puntualidad, ¿no? Es que si no me pierdo, es que mis amigas se van a otro lado y no me van a esperar 15 minutos, porque aquí si no, eso también es una parte de cómo hemos aprendido, ¿no? Ahora estamos en un momento diferente y continuamente estamos con el feedback. Y el mundo de las redes sociales también es algo que, bueno, se está trabajando, yo creo, pero se ha comprobado cómo continuamente necesitamos la aprobación, ¿no? Con los likes, etcétera. Entonces, ¿de qué manera esto? Y se utiliza mucho las empresas en el modelo organizativo de los cudos, las recompensas, los que están muy bien darnos feedback de forma constante, pero cuando el feedback depende de gente que no nos conoce, etcétera, tienen mucho riesgo. Entonces, el tema de redes sociales y demás es un tema a trabajar, sobre todo de no esperar esos likes, ¿no? Que pones una foto y esperas 200 likes y si no, no te sientes bien. O sea, ahí es un tema que hay que saber trabajar y tiene mucho que ver con el feedback y con la comunicación, ¿no? Pero seguimos porque no es el tema, si no ya podría hablar del mundo digital y ya es otra cosa, pero veíamos esta guía de feedback que hablábamos también, que puede ser muy importante y muy útil, aunque encima parece sencilla realizar, pero luego viene muy bien a la hora de tenerlo documentado en las organizaciones. Oye, por un lado, cuando tenemos esa reunión de feedback para que las cosas salgan bien, acúrdate de preparar la reunión con anterioridad. ¿Os acordáis que decíamos de nada vale que la persona haya hecho su autovaluación, etcétera, si tú no te la has preparado, ¿no? Entonces, ahí cogíamos y decíamos, venga, lo primero, prepara la reunión con cariño, con ganas y con detalle, ¿no? Luego, elige el momento y el espacio adecuado. A veces es mejor cancelar la reunión si no vas a poder dedicarle el tiempo y la atención, ¿no? Si lo hacemos una vez al año, pues no es importante todavía. Luego, comunica a la persona antes de la reunión el objetivo que tiene. Oye, esto viene dentro de un plan de revisión de carrera, queremos ver hacia dónde quieres ir, vamos a ayudarte en tu camino, vamos a tener esta reunión para esto. O sea, un poco ponerle en contexto, ¿no? De repente que te llamen, te digan, oye, que nos reunimos este día y tú, bueno, ¿y qué va a querer, ¿no? Todo lo que podamos evitar de incertidumbre a la persona, pues mejor. La comunicación verbal y no verbal también es muy importante cuidarla. El tema de esa escucha, ¿no? De poner en práctica lo que vimos en la sesión anterior, de tener esa escucha activa y empática, no estar en la multitask, es que no le, o lo que veíamos en los casos de las películas. Ir al grano, ir al grano sobre todo, ser muy concisos porque es que tenemos apenas una hora, una hora, una hora y media, el tiempo que le dediquemos, pero no mucho más para realmente, oye, ¿de esta reunión con qué tengo que salir? Le pones unos indicadores para que la persona lo tenga claro, ¿no? Y nosotros también para controlar los tiempos. Dar ejemplos concretos, sobre todo cuando damos feedback, el punto importante que veíamos era, bueno, esto ocurrió en este momento, en este lugar, ante esa situación. Porque no vale de nada, como voy a decirle, la persona eres de esta manera, o he visto que eres así, pero ¿cuándo lo has visto? ¿En qué momento? ¿Y qué acontecimiento estaba ocurriendo? Luego también, cerrar un plan de acción. Oye, con todo esto que hemos hablado, ¿qué va a ocurrir después? Hacer seguimiento a posteriori. Oye, un plan de acción, vamos a comprobar, vamos a marcarnos un objetivo, que va a ser esto, esto y esto. Y un seguimiento. Oye, dentro de tres semanas, hablemos otra vez, si se ha quedado en el tintero, quieras volver a ver, lo que sea, ¿no? Y luego, vamos a aprovechar mucho estas reuniones y somos nosotros las que tenemos que dar feedback para que nos den feedback a nosotras. Bueno, ¿qué has echado de menos? ¿Qué te hubiese gustado que hubiéramos tratado? ¿Cómo podríamos haber trabajado en lo que sea? ¿No? Al final, ¿cómo gestiono? ¿Y qué te gustaría decirme? Aprovechar estos espacios para no solamente dar, sino recibir también feedback, ¿vale? Entonces, esta guía que proponía como ejercicio es algo muy sencillo, pero luego realmente útil en el momento de ponernos a trabajar y preparar esta reunión. Y ahora sí, ahora ya nos metemos en temas un poquito nuevos y quería daros una herramienta que para mí tiene mucha fuerza, que es a la hora de trabajar la gestión de personas. Y todo esto parte de los estilos de liderazgo y el modelo de liderazgo, ¿no? Hoy en día, además, hemos visto cómo las organizaciones están cambiando muchísimo y la forma de liderar está cambiando, ¿no? En este caso, Tom Peters lo que dice es que el mundo está... Hoy, mira, aquí tenemos a Jesús, vamos a admitirle, ir poniendo, recordar, poner el nombre en el chat, ¿vale? Para tener aquí el registro de que estáis todas aquí. Y fenomenal. Bueno, veíamos, vamos a retomar un poquito. Buenas, Jesús, ¿qué tal? Nada, estábamos además en la última sesión, retomando, o sea, que nada, yo espero que hayas podido ver alguna sesión online, si te la has perdido y la estuvieras ahí y cualquier cosa, vamos a seguir en contacto, o sea, que lo que necesites, ¿vale? Hemos hecho un repaso hasta ahora de lo que hemos ido viendo en las sesiones anteriores, sobre todo de cara a que es la última sesión, y ahora nos estamos metiendo un poco, hablando del tema de la gestión de personas, cómo liderazgo es algo que está cambiando mucho, el estilo de liderar, las organizaciones y personas. Y en este caso me ha gustado la frase de Tom Peters que decía lo siguiente, que el mundo es tan caótico hoy que cualquier líder que crea que sabe lo que hace es un idiota. Decía, el gran liderazgo de hoy tiene que ver con escuchar, aprender, adaptarse y ajustar, ¿no? Y yo creo que al final hay un factor que aquí no se dice, pero el liderazgo trabaja con un factor que es la humildad, ¿no? Como competencia, la humildad en todo un entorno que está cambiando muchísimo, que no sabemos hacia dónde va a ir y oye, por lo menos tener la confianza de decir aquello que sabemos, fenomenal y lo que no sabemos también decirlo para poder trabajar con los mejores y las mejores profesionales que nos ayuden a ir a por todas, ¿no? Y esa parte que hablaba de saber escuchar va a ser una competencia fundamental a la hora de trabajar con personas, ¿no? Incluso los que somos coach y demás, eso nos viene como una de las competencias de ICF, la institución oficial de coaching y demás, donde la escucha activa es una de las competencias que se tiene que poner en práctica continuamente, porque si no estamos totalmente interpretando el mensaje del otro, ¿no? Eso que hablábamos de la comunicación y no dar por hecho cosas que podemos presuponer de alguien que luego no conocemos, ¿no? Y hablando de ese tema, de hablando de liderazgo sobre todo, había dos conceptos que quería traer, uno era el de la seguridad psicológica, ¿no? Y es un poco, van a ser dos factores muy importantes en la hora de trabajar con gente, es generar esos espacios donde las personas puedan ofrecer valor, puedan comunicarse, puedan decir lo que piensan para aportar al proyecto o al trabajo y para incluso que nos den este feedback para seguir nosotros aprendiendo también. Y luego todo lo que tiene que ver con este desarrollo y crecimiento de carrera va a ser un tema fundamental. La gente cuando va a trabajar en las organizaciones quiere sentir que crece, quiere sentir que avanza, quiere sentir que hace cosas nuevas, que aporta valor. Y alineado con esto tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje ya, fijaros, no hablo de planes de formación, no hablo de formación tal cual, hablo de aprendizaje porque es algo que va a ser un continuo, que ya es un continuo, o sea, ahora mismo estáis aprendiendo así, luego os escucháis un podcast de camino a casa, luego os estáis mirando una charla TED, luego estamos, o sea, ya es que el aprendizaje es algo que hacemos continuamente y sobre todo que parte de un factor que es la motivación, ¿no? De un tema que me gusta, un tema que me interesa. Y aquí os diría que muchas veces es, no sé si os pasa que abrís mucho, yo soy de abrir muchos temas porque me gustan un montón de temas diferentes y hay veces que digo, ¿y hacia dónde voy con tantos temas, no? Entonces trato de clasificar lo que leo, por ejemplo, los libros, tengo libros de un montón de temáticas y digo, bueno, ¿cuáles son los temas que realmente me están despertando interés, no? Ya sea psicología, ya sea cultura de empresa, ya sea mundo digital, ya sea, y hacia dónde luego todos estos temas te van a llevar, ¿no? Porque al final el aprendizaje lo que hace es que te vayan ayudando a recorrer tu propio camino, ¿vale? Entonces también ser un poco como conscientes de los temas que os interesan para ver qué cosas realmente os están llamando la atención y hacia dónde ir a futuro también. Dar muchas pistas cuando estás leyendo un libro, cuando estás escuchando una temática, un podcast, imaginaos que os encanta el mundo de la cocina. Bueno, ¿cómo realmente el mundo? Y os encanta, os encanta, me refiero a que continuamente estéis probando platos nuevos, recetas nuevas, leyendo blogs de cocina, siguiendo en Instagram a gente del mundo de la cocina porque es una parte de vuestros hobbies. Bueno, pues de qué manera eso también lo podéis aplicar al mundo del trabajo, ¿no? En la organización. Oye, pues a la hora de gestionar algún evento, de trabajar la diversidad en la organización, cuando vemos que hay gente que puede tener intolerancias alimenticias, otros que son veganos, vegetarianos, no sé cuántos, sabemos que los mundos se pueden fusionar y se pueden juntar, ¿no? Y desde ahí encontramos factores motivacionales. Y esto de cara a nosotros. Si podemos ayudar a otras personas también a descubrir este tipo de cosas, alineamos muchas de las planes de carga que podemos ver, Identificamos, bueno, ¿esta persona es buena en esto? ¿Por qué nadie se le ha ofrecido hacer esto u otro, no? Y hoy quería traer este modelo, ¿vale? El modelo, dentro del modelo de gestión de personas, hemos hablado de la automotivación, de lo importante que es el trabajar la automotivación y la autonomía, que partida con dejar esos espacios a las personas para que puedan crecer. Entonces, desde aquí este modelo, os quiero comentar en qué consiste, ¿vale? Hay un señor que si os gusta estos temas y queréis investigar, se llama David Rock. Y David Rock es un neurocientífico, pero que trabaja en el mundo del liderazgo, acuña un término que es el neuroliderazgo. A mí me encanta todo el tema de neurociencia, de cómo funciona el cerebro, tal. Y este señor lo que ha hecho es que ha montado, pues, una universidad de neuroliderazgo en Estados Unidos. Y lo que hace es que trabaja el nuevo estilo de liderazgo que se necesita a través de cómo funcionamos, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro. Y él ha creado una metodología que es el modelo SCARF. Y está basado en aquellos factores que a las personas nos impactan en nuestras carreras, ¿vale? Y esto se puede seguir sobre todo, yo lo quiero traer aquí para que tengáis una herramienta más para utilizar cuando trabajáis con personas de, bueno, realmente las personas que nos motiva, que nos hace felices en el trabajo. Lógicamente cada persona es un mundo partiendo de esta base. Pero sí que podemos hacer un montón de cosas más allá del modelo tradicional de planes de carrera de aprende este curso, fórmate de esto, haz esto otro, ¿vale? Estoy viendo un poco una derivada de todo lo que tiene que ver con la gestión de personas desde un punto de vista un poco más amplio, que luego se traducirá en modelos formales de subidas salariales, cambio de posiciones, etcétera. Pero mientras tanto hay un montón de cosas que podemos hacer. Y este es el modelo que os presento a continuación, que consiste en lo siguiente. Él trabaja como con cinco áreas, cinco áreas que pueden influir en nuestra motivación y compromiso, ¿vale? Para nosotros mismos y vale para la gente que gestionamos, ¿vale? Primero él habla de estatus, habla de certidumbre, habla de autonomía, que hemos hablado un montón en estas sesiones, habla de relación, y habla de justicia. Yo he cambiado algún término, ¿vale? Quizá porque al traducirse en inglés puede quedar en español, se puede interpretar de forma diferente, pero cuando hablamos de estatus, lo que habla esta persona, David Rock, es de el grado de importancia respecto a la estima y el significado en comparación con los demás dentro de un grupo. Y aquí para mí tiene que ver con el sentido de pertenencia. Cuando tú encajas en un grupo, y esto nos pasa desde que somos pequeñitos, queremos encajar, queremos tener pertenencia a un grupo, queremos sentirnos parte de ese grupo, ¿no? Y hablando de esta seguridad psicológica, de la que hemos comentado anteriormente, tiene mucho que ver con esto, generar espacios de confianza donde la persona pueda sentirse que aporte, que es uno más, pero que aporta valor realmente, ¿no? Yo no lo veo tanto con un estatus social, sino con un estatus de sentido de pertenencia. Oye, tengo una cultura de organización en la cual me siento partícipe porque los valores que trabajamos son los mismos. Porque cuando voy a trabajar en esta organización, siento que puedo ser yo. Siento que lo que estoy haciendo, ¿os acordáis que os conto un caso de, pues bueno, cuando estaba seleccionando una agencia de publicidad, seleccionaba un perfil para llevar las redes sociales de McDonald's, todo lo que era la reputación online de McDonald's, encontré una persona maravillosa que encajaba perfecto, años de experiencia, todo lo que me pedían era perfecto, y esta persona era vegetariana. Pues lógicamente ahí la chica encajaba muchísimo con el puesto, le encantaba la posición, encajaba por salario, por todo, pero en realidad tú te ves todos los días vendiendo algo y contando en redes sociales y defendiendo algo, lo cual tú realmente piensas en contra. O sea, es muy duro, oye, que sí, a lo mejor por dinero, a veces por necesidad, porque se me puede dar bien, pero es que va en contra de lo que eres, ¿no? Entonces, vas a estar defendiendo la carne de McDonald's, que no sé qué, que no sé cuántos, y tú a lo mejor, pues no puedes, ¿no? Y es a donde voy con el sentido de pertenencia, ¿no? Con pertenecer a grupos y pertenecer a organizaciones donde realmente podamos ser nosotros mismos de esa parte que es los valores que para mí es lo inicial, ¿no? Luego hablamos de certidumbre. Cuando hablamos de certidumbre en este caso, sí que es verdad que lo que dice que el cerebro humano le cuesta mucho el vivir con la incertidumbre, con no saber qué va a pasar a futuro, ¿no? De hecho, por eso ahí existen totalmente los macros que nos ponen, cuando hablamos de entorno Buca, entornos Bani, ese tipo de entornos empresariales, hablamos de ello sobre todo para generar marcos en nuestras cabezas que nos den una fórmula por donde movernos, ¿no? Pero realmente es muy importante para nosotros poder predecir qué va a pasar, ¿no? Entonces, todo lo que podamos a través de la comunicación, y ahora veremos ejemplos concretos de estas cinco partes, ¿vale? Todo lo que podamos ayudar a la persona, no para saber lo que va a pasar continuamente, pero sí para que tenga certeza de que, oye, que su puesto no peligra la organización, que se cuenta con la persona, que hay una estabilidad en la organización, que el proyecto no se va a pique. Bueno, en el mundo de los emprendedores lo vivimos de otra forma, pero es ciertamente las organizaciones, cuando somos muchos y demás, es muy importante esa transparencia, esa comunicación, la autonomía, que hemos hablado un montón de ella durante las seis sesiones, es realmente dar a la persona la posibilidad de elegir lo que hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y no significa que hagan lo que les dé la gana, significa que nos dejen realmente poder trabajar conforme a lo que podamos decidir, ¿no? Y darnos también, oye, pues mira, hoy tengo el día de esta manera, voy a teletrabajar porque necesito concentrarme, por lo que sea, pues dar a la persona dentro de la organización, dentro de lo que es en nuestras manos, las opciones para tomar las mejores decisiones, ¿no? O, oye, Kale, ponte tú la agenda de la manera que te organizes mejor, si eres una persona más de mañana, pues quizá te conviene no ponerte tanta reunión por la mañana, empieza a avancear por la mañana y las reuniones por la tarde. O sea, que la propia persona pueda elegir cómo trabajar en función de lo que necesite, ¿vale? Luego hablábamos del tema de las relaciones, que eso es fundamental, ¿no? Cuando te sientes muy bien, yo trabajo en organizaciones en las que la gente no se iba porque estaba feliz con sus compañeros y con sus compañeras y con sus jefes. O sea, realmente las relaciones son fundamentales porque pasamos mucho tiempo en el mundo del trabajo y realmente ese sentido de pertenencia al que hablábamos también tiene mucho que ver con quien trabajamos, ¿no? También seguro que sabéis que dicen que muchísimas personas se van porque sus jefes no son los adecuados, no les han ayudado, ¿no? Pues en este caso las relaciones tienen mucho peso. Y por último hablaba de, ya que hay un término que él utiliza que es justicia, a mí más que justicia me gusta el tema de la equidad, ¿no? De cómo tomamos las decisiones, esa transparencia que realmente se hagan con cierta equidad y con, pues bueno, sí, sí puede ser justicia en cierta manera, pero cuando hablamos por ejemplo de sueldos, de comparaciones, una equidad interna realmente que, oye, cuando alguien asciende, no asciende, pues que se vea ese compromiso que ha tenido la persona para llegar hasta ahí, ¿no? Yo creo que al final es un poco el hecho de hacer las cosas bajo una serie de reglas que sean compartidas, ¿no? Y ahora vamos a verlo un poco, lo vamos a llevar a nuestro terreno para ver ejemplos concretos, ¿vale? Que se os pueden ocurrir también y que os pueden ser útiles. Y veis que tampoco estamos descubriendo la rueda, pero si lo ponemos en este orden, va a entrar muy bien a la hora de poder trabajar con las personas, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Estoy yendo muy rápido, ¿veis bien? ¿Sí? Vale, pues entonces, seguimos. Y ahora vamos a ir comentando, ¿vale? Desde la parte del estatus, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Por un lado, mostrar reconocimiento públicamente. Y esto puede ser, hemos acabado un proyecto de la organización, oye, mandar un mensaje, oye, gracias a esta persona, gracias a este equipo, o sea, al final, dar las gracias es algo que tiene un impacto fundamental en todos nosotros, ¿no? El darnos ese feedback en positivo también, porque a veces, siempre se nos puede decir, oye, tienes que mejorar esto, puedes hacer esto de otra manera, pero bueno, cuando lo hacemos bien también es muy importante, ¿no? Luego, dar las posibilidades de aprender algo nuevo, que incremente lo que es, pues, nuestro trabajo, ¿no? Oye, realmente cuando alguien tiene, se siente realizado y demás, pero dentro de tu plan de carrera, te ofrece un conocimiento determinado, oye, te falta esto, ¿por qué no haces esta certificación? ¿Por qué no haces esto otro para encargarte de este proyecto? También ayuda mucho a mejorar, ¿vale? También es cierto el tema de ayudarles a gestionarnos en los proyectos, de cuando tienes un proyecto muy grande, como dice aquí el ejemplo, divídelo, y vete teniendo sensación de logro, oye, no decir, oye, entrégamelo y al final del mes me entregas el proyecto, no hace falta hacer micromanagement, pero sí un seguimiento de, oye, esta semana te comprometes conmigo a hacer esto, depende del tipo de perfil, ¿vale? Pero cómo gestionamos a las personas en función de esa orientación al logro, ir cumpliendo nuestras metas poquito a poco, y esto es como Kaizen, conocéis la metodología Kaizen, ¿no? Esto consiste en ir dando pequeños pasos para luego mirar para atrás y haberlo conseguido, ¿no? Tiene mucho que ver con la disciplina, con la gestión del tiempo, etc. Luego es verdad, luego asignar proyectos en función de las capacidades de las personas. Pues, hombre, si sabes que a alguien hay un tema que le aburre soberanamente, que lo sabe hacer, pero si le puedes dar un proyecto que sea más afín, a veces que no se puede, pero si podemos tener en cuenta esto, realmente además decirlo y reforzarlo, oye, te estoy dando este proyecto porque, realmente creo que se te puede dar muy bien y lo puedes hacer muy bien, aunque incluso la puedes retar a la persona porque nunca ha hecho un proyecto similar, pero sabes que puede hacerlo porque tiene esa capacidad. Es una forma de crecer que funciona muy bien, y es una manera también de crecer a nivel de carrera, ¿no? Y sobre todo la parte del respeto, ¿no? El respeto por el valor de lo que aportamos los demás, que creo que al final tiene mucho que ver con esos valores y con la forma de trabajar, ¿no? Con el tema de la certidumbre, ¿qué cosas se nos ocurren? Y ahora os voy a preguntar qué más cosas se pueden hacer en cada una de ellas, ¿vale? Que se os pueda ocurrir. Aquí traigo algunas, pero hay muchas más seguro. En la parte de la certidumbre es eso, las expectativas, ¿de qué se espera de ti? Eso que decía yo, que el tema de la job description, ¿no? Que no me gustaban porque cambian mucho las descripciones de los puestos hoy en día, que son muy estáticas y, a lo largo de los proyectos podemos hacer un montón de cosas, pero es cierto que comunicar las expectativas de lo que se espera de nosotros es muy importante, para saber lo que se espera, que se nos va a pedir y sentirnos seguros, ¿no? En ese aspecto. Luego también es verdad el hecho de cuando un proyecto es complejo, no decirle demasiado, ayudarles a ponerle una visión a corto plazo, que tiene mucho que ver con dividir el proyecto, ¿no? Y sobre todo también ayudar a las personas a organizar las ideas. El hecho de cuando alguien viene bloqueado o bloqueada porque tiene un proyecto que le parece complejo, porque no sabe qué hacer, porque, bueno, realmente de qué manera la puedes ayudar a organizar esas ideas sintetizando mucho la información, ¿no? A veces venimos de un mundo un poco más caótico a nivel mental y es bueno, ¿qué está ocurriendo? Hay momentos en la vida pasada de la persona laboralmente que ha ocurrido algo similar, ¿qué hiciste para realmente solucionarse? Para que la persona vea que tiene las herramientas de poder solucionar ciertas situaciones, pero sobre todo el diálogo y esa escucha de la que hablábamos, escucha empatía y ayudar mucho a la persona a tener un plan de acción, ¿vale? La parte de autonomía y autonomía que lo hemos refuerzo un montón y aquí decía, ¿no? Dar espacio para que las personas del equipo puedan elegir y tomar decisiones que influyan en su productividad y entrega de valor. Esto como equipo, si lo podéis hacer, es fenomenal, que tomen decisiones conforme a lo que ellos consideren. Oye, tenemos que decidir, tenemos un proyecto ante manos y tenemos que decidir, sacarlo adelante en tal fecha, vamos mal de tiempo. ¿De qué manera pensáis que podemos hacerlo bien llegando a tiempo sin acabar exhaustos? Oye, pues yo creo, pues yo trabajaría, ¿a ti qué te convendría? Oye, pues yo por lo menos dos días a la semana, si nos centramos cada uno desde casa, teletrabajamos o no, por la mañana lo dejamos sin reuniones porque si no, o sea, llegar a acuerdos entre equipo genera compromiso, da esa autonomía y refuerza mucho lo que se consigan resultados, ¿no? Luego también el hecho de que aprendamos unos de otros. Oye, si ahora estamos viendo temas de inteligencia artificial, que sabemos que es algo que a futuro o un futuro muy cercano nos va a repercutir, ¿hay alguien del equipo que le esté gustando este tema? Seguro que tenéis a alguien cerca de la organización que le gusta leer esto, que lo habla, que lo comenta, que lo comparte. Identificar a esa persona para que a lo mejor generéis un espacio donde, oye, ¿te importa una vez a la semana contarnos un poco cómo lo ves y qué cosas puedes aprender de esto, que veas que puede ser útil para la organización? Hablo de inteligencia artificial porque es algo que va a venir, pero puede ser de cualquier tema que alguien sea experto o experta porque hay ciertos intereses, pues de qué manera podemos ayudarla a que encima sea una promotora de clientes. Y luego, sobre todo, pues eso, el tema de dar las herramientas adecuadas a las personas. La relación, crear espacios seguros para que aumente las relaciones con los demás. Esto que hablábamos del ejercicio de la experiencia del empleado o empleada, que promovíamos un diálogo y demás de seguridad, de oye, puedes decir cómo está la organización según tus puntos de vista y no pasa nada porque digas lo que no funciona. De hecho, buscamos saber lo que no funciona para poder mejorarlo. Y también se generan sinergias y relaciones. Estamos cansados de tantas encuestas, etcétera. Hace falta momentos de vernos y tener la presencialidad también para reforzar los vínculos. El tiempo, o sea, cuando dedicamos tiempo a las personas, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito profesional, es nuestro mejor valor al final. Entonces, dedicarle tiempo de calidad a alguien muestra mucho respeto y muestra que realmente nos importa a esta persona. Pues si tenemos estas reuniones de feedback, pues oye, una hora, hora y media, oye, que posponemos porque realmente no ha dado tiempo a ver algo, pues no pasa nada, lo vuelves a agendar. Pero el mostrarle esa dedicación y ese tiempo a la persona es clave, ¿no? Y luego se escucha que decíamos de forma respetuosa. Y en cuanto a la justicia, que para mí es un término que me parece muy innovador en cuanto a que no se ponía tanto en relieve en el mundo organizativo, trabajando en la cultura y en la parte de desarrollo de carrera, pues involucrar a los grupos para poner estas reglas, pues lo que ponía el ejemplo, de oye, tenemos un proyecto que como el que decía, que es muy urgente. Oye, entre equipo, ¿qué vamos a decidir? Viene mucho con metodologías ágiles, trabaja de esta manera. Oye, ¿de qué manera vamos a poder trabajar para que esto salga adelante? ¿Qué necesitamos como equipo? Venga, vamos a hacer una sesión para identificar qué necesitamos, cómo queremos trabajar, cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a medir los avances, ¿no? Y a través de esto, establecer unas pautas, ¿no? También es verdad el establecer objetivos claros desde el principio para que las personas sepan lo que se espera, ¿no? Oye, mira, realmente esta es la forma de funcionar. Oye, a nivel salarial, por ejemplo, ¿cuándo son las subidas de sueldo en la organización? Pues tenemos, una vez al año hacemos las revisiones de sueldo. Yo siempre decía que las revisiones de sueldo no significa que te suban el sueldo, significa que se va a valorar y se va a revisar. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de la equidad interna tengas un sueldo de una categoría, entonces no se te va a subir porque realmente si no se desencaja en el resto o realmente no se ha hecho nada para cambiar y para mejorar, con lo cual tampoco vas a tener que tener una subida de sueldo. O por el contrario, has trabajado en un proyecto nuevo, has demostrado que has cambiado, has asumido más responsabilidades, pues fenomenal que puedas tener esta parte, ¿no? Pero establecer estas reglas y compartirlas es muy importante para que la persona de antemano ya sepa lo que va a ocurrir, ¿no? Y luego sobre todo también tener unas vías de comunicación donde las personas, oye, ¿qué ha pasado? ¿Me he enterado? ¿Qué tal? Bueno, pues mira, aquí trabajamos de esta manera, con esta serie de reglas y evitar también sobre todo rumores, ¿no? Que yo creo que también es muy importante en las organizaciones, en las empresas, el hecho de coger y decidir, y más en el mundo del teletrabajo, que ya las cosas se interpretan como cada uno piensa, ¿no? Entonces, todo lo que evite desde un primer momento estas reglas de actuar y encima que sean reglas compartidas y que siempre nos podemos equivocar a nivel organizativo, pero por lo menos decir las cosas claras y vamos a poner un MVP, vamos a probar esta nueva forma de trabajar. Vamos a coger feedback por vuestra parte, vamos a haceros partícipes de esto, ¿no? Pero siempre manteniendo lo que es la equidad interna, la transparencia y la forma de hacer las cosas, ¿no? Hasta aquí. ¿Cómo lo veis? Al final estamos hablando de cosas que las tenemos en nuestras cabezas, que lo hacemos de forma habitual, pero cuando lo tenemos ordenado bajo un modelo, y en este caso David Rock se llama, ¿vale? Por si queréis investigar sobre él y ponéis David Rock modelo SCAR en internet, tenéis un montón de información y esto tiráis del hilo como os guste y dice cosas maravillosas a este hombre. Pero como veis cuando hablamos de desarrollo de carrera, no solamente hablamos de cambios de puestos, de subida de sueldo, etcétera, hablamos de muchas cosas más que también ponemos en valor a la hora de ver cómo se siente la persona, ¿no? En estas reuniones de feedback, el hecho de saber, oye, ¿cómo se siente la persona involucrada en el equipo? ¿Cómo participa? ¿No participa? ¿Por qué últimamente ha cambiado tanto? Si antes participaba un montón y ahora es que ni le vemos en el proyecto o no, a lo mejor le pasa algo personal y no tiene que ver con el proyecto, ¿vale? Pero también son preguntas que nos podemos hacer. Oye, dentro de la parte de certidumbre, ¿tiene miedo? Porque a lo mejor un compañero o una compañera suya de trabajo ha tenido que salir de la organización o no. O siente al revés, todo lo contrario. Lleva 20 años de la organización, entonces no cambia, no se adapta, no innova, porque como siempre ha estado así. Bueno, tenemos personas de la organización que yo lo que digo, ¿no? Hay una herramienta que a mí no me gusta, pero la comparto, que es la de la matriz de las nueve casillas, ¿la conocéis? Las nueve cajas. Es una herramienta más vieja que la Tana en el mundo de la consultoría de las empresas. Y lo que hacen es que te categorizan las personas en función de cómo somos. Y si ponéis matriz nueve cajas o matriz nueve casillas en internet, lo tenéis, ¿vale? Entonces, lo que te dice es que te clasifica a las personas, es muy utilizada en el mundo de recursos humanos, te los clasifica en nueve casillas, siendo una variable el potencial de la persona y otra los resultados que entrega. Dentro de estas dos variables, tienes las partes en nueve rejillas, vamos, las partes en, sí, en nueve casillas. Las personas que tienen poco potencial y encima dan pocos resultados, son aquellas personas que directamente antes te tienes que quitar de la organización. Las personas que tienen un poquito de potencial, pero no dan resultados, pues tienes que formarlas, tienes que trabajar sobre ellas para que salgan de ahí. Las que tienen, las personas que tienen pocos resultados y mucho potencial, suelen ser personas que bien se acaban de incorporar al puesto, que les acaban de cambiar de posición y todavía no dan resultados porque están aprendiendo. Y así vamos categorizando a las personas, siendo una de ellas, un grupo de personas que sería las personas que realmente están en muchos resultados, dan muchos resultados, pero tienen poco potencial. ¿Qué significa esto? Oye, alguien que tiene muchísimos resultados en su trabajo, que lo hace fenomenal, son gente que suele ser experta en su área. Y esto es muy importante de cara a tener en cuenta porque es gente muy valiosa, las organizaciones tienen mucho conocimiento. Cuando hablaba de este caso de esta persona que puede llevar 20 años en la organización, pues esta persona es maravillosa, a lo mejor dices, oye, potencial para hacer cosas diferentes para tal, pues no. Pero, ¿qué ocurre? Que sí que a lo mejor esta persona puede tener habilidades para mentorizar a otras, para contar también y transmitir factores de la cultura, de la evolución de la compañía, la organización, son personas que realmente hay que mantener en la organización porque aportan mucha experiencia. Hay gente que te dice, mira, yo es que yo he tenido casos de personas que me decían, mira, yo es que no quiero ascender, si no quiero ni que me suban el sueldo, yo quiero hacer mi trabajo y ya está, y me quiero ir. ¿Qué ocurre con esto? Que estaban mal vistos, depende de qué organización no se veía bien. Y es todo lo contrario, oye, es que hace un trabajo excepcional, hace un trabajo en sus horas, y no me hace falta, no nos hace falta nada más, pues hay que dejarlas, hay que ponerlas en valor porque tienen un conocimiento que otras no tienen, ¿no? Entonces, también ahí hablábamos de la complejidad del ser humano, que ya de por sí cada uno somos diferentes. Si nos quieren categorizar en casillas, a mí me chirría un poco porque es muy subjetivo todo este tipo de herramientas. Está bien conocerlas y saber un poco hacia dónde vamos más o menos, y te vale para manejar grandes datos, pero creo que hay un margen de error muy grande. Yo todo lo que sea poner etiquetas a las personas lo elimino, ¿vale? Pero entiendo que hay otros modelos y otros directores de recursos humanos y perfiles de dirección de empresas que le gustan estos modelos. Yo no soy partidaria porque nos encasquetan en una casilla y ahí nos ponen la etiqueta, ¿vale? Creo que la persona es mucho más rica y hay que entender las circunstancias. Pero este tipo de modelos, como está proponiendo David Rock en este caso, sí que habla mucho de la personalización. Y habla de conocer a la persona, de definir también ciertas reglas para ver dónde podemos, cómo podemos trabajar, ¿vale? Hasta aquí, más o menos. ¿Cómo lo veis? ¿Y veis que esto es aplicable en vuestro día a día, en vuestra organización? Todo lo que tiene que ver con esto, y hablamos si queréis paso a esta diapositiva que se ve. Sobre todo de qué manera podéis trabajar más esto. Esto aquí he traído ejemplos, ¿no? Pero de qué manera en vuestra organización, sobre todo, bueno, en el mundo en el que estamos ahora tras la pandemia igual no, pero en época de pandemia, esa certidumbre, ¿no? Cómo la trabajábamos como un pilar fundamental de, oye, mira, la gente va a mantener su trabajo. O no, por el contrario, hay gente que tuvo que salir de la organización por un tema de presupuestos, o un tema que no se podía mantener. Pues de qué manera se trabaja todo esto. O cuando hay despidos también, qué importante es el hecho de comunicar las cosas, ¿no? El decir, oye, pues ha pasado esto por esto, pero sobre todo para no causar sensación de incertidumbre y de miedo. Que yo creo que trabajar con miedo es de las cosas peores que pueden pasar, ¿no? Uno cuando trabaja tranquilo, sabiendo que lo que se espera de él o de ella, y que tiene su hoja de ruta más o menos definida, y que puede seguir aportando valor, hay que tener un componente muy vinculado a la motivación, que es esencial, ¿no? ¿Cómo lo trabajáis vosotros? El tema sobre todo de, por ejemplo, la parte que decíamos de cliente interna, de transparencia, ¿cómo soláis hacerlo? A ver, ¿quién nos cuenta algo? Lucía, que te veo pensando, porque a Sonia le había el teléfono. A la pobre la pillan a ir por banda siempre. Pues es que sí, me he quedado pensando en esto, porque tú lo has dicho, ¿no? Porque al final estas cosillas sí que las venimos haciendo, o sea, yo decía, pues, es que realmente lo hago, no le he puesto nombre, no lo he hecho de una forma, pero al final a través del conocimiento que tienes de las personas, ¿no? O sea, sí que lo haces. Es verdad que, en mi caso, ¿no? O sea, bueno, sí que intentamos, o intento, además de dar esos espacios que tenemos, pues, para los planes de carrera, ¿no? En lo que, evidentemente, todo esto, trabajarse ahí, sí que intentas, para tener ese conocimiento y llegar a poder desarrollar los planes de carrera y ver esto, otros espacios, ¿no? Intento buscar otros espacios y trabajarlos. Y creo que tiene mucho que ver, o sea, que tiene mucha, o sea, es muy importante tener esos espacios para poder conocer a los profesionales, al trabajador, o ya no a lo mejor esos espacios, que puede ser de otra forma, pero que para llevar todo esto a cabo necesitas ese conocimiento de la persona. Vamos, debe ser lo primero, o sea, para saber qué es lo que le está pasando, qué no, en qué momento está bien, en qué momento está mal, no sé si tiene las relaciones con los compañeros, ¿no? Si no están siendo bien, si qué es lo que le va a motivar, ¿no? Al final es tan importante ese conocimiento de todas las personas que estén bajo tu responsabilidad, ¿no? O sea, que, y que hay que buscar esas formas, ¿no? Bueno, porque está haciendo esas reflexiones más que nada. No, y que lo has dicho, ¿no? Que yo creo que al final hay muchas cosas que ya se hacen, pero ponerlas en valor también, ¿no? Muchas veces incluso cuando las ordenas también, a mí me gustan los modelos porque muchas veces es ordenar muchas de las cosas que hacemos y decir, bueno, ¿y cómo potenciar más, ¿no? Oye, pues a lo mejor estamos en función del momento en el que está la organización, voy a potenciar más esto, ¿no? O el tema de la certidumbre, porque ha habido movimiento, ha habido una salida, ha habido un cambio de dirección, ha habido un tal, bueno, pues de qué manera, qué acciones van a ir dirigidas a esto, ¿no? Es verdad, César, que al final es verdad que las vienes haciendo y que no eres consciente de ellos y eso es aparte de, al final no le da valor porque no eres consciente de ellos, hasta que viene alguien y lo dice o lo ves aquí o dices, por mí, pues esto lo estoy haciendo, pues ya que sé que es esto, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? O sea, que también me estaba planteando un poco esa parte de, pues muchas de las cosas las estamos haciendo, pues vamos a ver cómo seguir o cómo hacerlas bien ya que tenemos las herramientas o conocimiento, ¿no? Y este es un ejercicio, ahora ya no hay deberes, ya como en la última sesión y demás, ya está y no hay más tareas ni nada, pero sí que es un ejercicio muy bueno para hacerlo de forma que no veáis útil y demás, él, oye, bajo este modelo, que este es un modelo, hay muchos más, a mí me gusta este hombre porque trabaja mucho lo que digo, la parte de innovación y lo que va a venir y demás y me gusta por su sencillez en cuanto a la práctica, ¿no? Que dices, bueno, desde mi punto de vista considero que es importante el sentir de parte de un equipo, de un grupo, el hacer que ese sentimiento de pertenencia trabajando en entornos en remoto, yo trabajo en muchas organizaciones que están sobre todo trabajando prácticamente el mayor tiempo de sus jornadas online, en remoto, pues, ¿de qué manera generas sentimiento de pertenencia estando online? Cuando estás en tu casa con tus problemas, con tu día a día y lo único que ves es una pantalla y todo el día sentado además en la pantalla y ya yo creo que tenemos que seguir vinculándonos de un plano emocional también con las personas, ¿no? Entonces, ahí se abre un montón bajo este paradigma que nos presentan, pues, oye, ¿de qué manera trabajamos la gestión del sentido de pertenencia, de la unión con los valores? Cuando trabajas todo el día a lo mejor en tu casa o por el contrario, el tema de las relaciones, si en ti me estás trabajando en remoto, oye, ¿cómo podemos establecer relaciones? Hay mil cosas que se pueden hacer también pero que tienen que aportar valor, ahí hay gente que ha hecho, seguro que lo habéis hecho la pandemia, las cervezas online, las charlas online, nos hemos disfrazado todos en casa online, y llega un momento que dices, bueno, ¿para qué? ¿no? Y cómo realmente generas una relación vinculada a una carrera, a una persona, a un compromiso y que sea participio de un proyecto, ¿no? Entonces, creo que ahí va el tema de tomar conciencia por lo menos, parar y reflexionar en cada una de estas áreas te invita un poco a dar una vuelta a lo que ya tenemos, ¿no? O a ordenarlo también, decir, joder, si esto lo hago yo, esto lo hacemos en la organización, a mí me sirve. Y esto es algo vivo, que yo creo que tiene que estar continuamente iterándose y renovándose. Jesús, ¿cómo lo ves tú? Cuéntanos. También tengo cara rara, ¿no? Estás pensando, te ve que estás pensando. Es una idea que me viene rondando prácticamente en todas las, a lo largo de todo el curso y ahora aquí pues me lo está poniendo mucho más de relieve, ¿no? Voy a hablar por mí, aunque creo que el discurso se puede aplicar mucho a las organizaciones sociales en las que trabajamos. Aquí somos paternalistas y maternalistas y cuidamos a la gente y además vamos por la vida con una capita de superhéroe, ¿vale? Pero superhéroina. Lucía se ríe. Entonces, esto, claro, como he dicho ya en otras ocasiones, muchas de estas cosas las hacemos. Pero a mí me preocupa que las hacemos desde ese enfoque paternalista, en mi caso, de que lo haces en base a tu relación personal con los trabajadores y con las trabajadoras. No lo haces desde un enfoque profesional. Y entonces, yo ahora puedo tener todos estos modelos y todas estas formas de estructurarlo y todo lo demás, pero después hay una parte actitudinal de cómo tengo que enfocar yo esto y ahí es donde creo que yo al menos yo voy a tener... Digo yo, pero me atrevo a ponerlo en boca de otras compañeras porque... Y esa parte me preocupa, Porque si yo empiezo ahora a ser más profesional entre comillas con esto, ¿no? Vamos a decirle distante. puede llevar a un enfriamiento de la relación con los trabajadores y demás que a lo mejor el modelo me puede entorpecer. Son reflexiones, ¿verdad? Que estoy haciendo. Entonces, claro, el problema donde está, el problema viene que desde atrás, pues en vez de enfocar esto desde una forma totalmente profesional, lo enfoca desde la relación personal y desde el paternalismo, ¿no? Entonces, por eso, le doy vuelta a este asunto de el modelo me es útil, bien, pero hay una parte actitudinal que es básica y que no sé cómo enfocar muy bien ahora mismo sin enfriar las relaciones. ¿Me he explicado? Sí, totalmente. ¿Queréis contestarle vosotras? ¿Queréis también compartir un poco vuestra visión con lo que está diciendo? Y ahora te cuento una cosa. Me gusta mucho lo que dice. ¿Le queréis comentar algo? ¿Os pasa? Bueno, no sé. No sé, yo siempre encuentro que es difícil este punto si quieres estar cercano. Muchas veces traspasas a lo personal y lo profesional se queda, ¿no? Que creo, Jesús, que al final es lo que comentas, ¿no? Que mantener un equilibrio entre lo profesional y lo personal a veces es difícil, ¿no? Y lo que no quieres es distancia de las personas o que se sientan peor porque tú quieras ser más profesional, ¿no? Y, bueno, yo lo comparto contigo en algunos temas más que en otros, pero que sí, que también es nuestra realidad en nuestro centro, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que estabas hablando y igual me confundo, ¿eh? Y me comentas, pero creo que es el tema del liderazgo, ¿no? Del estilo de liderazgo, de cómo lo hacemos, ¿no? Y creo que eso es una base que subyace a todo lo que está... Estos son modelos sin marcos de trabajo que independientemente quién lo lleve a cabo tiene que tener una base de liderazgo, ¿no? Y es verdad que yo creo que las personas podemos salir de las organizaciones, de los proyectos y demás y que recordamos, si hacéis el ejercicio, ¿no? Y lo hacéis vosotros en vuestra cabeza, cuando hemos cambiado de proyecto, hemos cambiado de trabajo, nos quedamos con las personas con las que hemos trabajado, con los... en lo que nos han ayudado, esa conversación que en un momento dado fue la leche y nos ayudó un montón y nos hizo sentir bien porque estábamos en un momento complejo, a lo mejor, o esa persona que nos dio la oportunidad o ese trato que hemos recibido, nos quedamos con el componente humano, no nos quedamos con los números, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, este hombre, Warren Buffett, lo dice, dice, no nos acordamos de las cifras económicas que hemos ganado en un proyecto determinado, hablando del mundo empresarial, Nos quedamos con la persona, con ese recuerdo de esa persona que es lo que más vale, ¿no? Con esa experiencia que hemos vivido en la compañía, por eso es tan importante para mí desde lo que está diciendo Jesús, de nada me vale tener unos modelos maravillosos, una forma de trabajar maravillosa, si luego el cómo hacemos las cosas, pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, eso es verdad que luego parte de un punto que es muy individual, depende de cómo seamos nosotros, ¿no? O sea, dentro del marco profesional y demás de trabajo, en lo que esté nuestra mano poder ayudar a la gente y demás, y tu estilo de liderazgo que puede estar englobado, le pueden poner una terminología, pero es muy único, Es muy de cómo es Jesús, Cómo te involucras, cómo te preocupas, cómo escuchas a las personas, ¿no? No creo que haya, ahora se habla de un liderazgo único, pues liderazgo humanista, liderazgo tal, bueno, aún así, creo que está muy bien para tener marcos de trabajo, pero cada persona lo bonito es que ponga su toque personal, ¿no? Y eso tiene que ver con quiénes somos cada uno, esa parte que decíamos de las cinco horas de autoconocimiento, volver a ellas y desde ese autoconocimiento de, bueno, qué es lo que valoran de mí, mis colaboradores, mis compañeras y demás, qué es lo que valoran de mí como persona a la hora de trabajar, porque eso es lo que tengo que seguir haciendo, ¿no? Lo que no tengo que dejar de hacer. Oye, es verdad que a veces nos toca por nuestros roles profesionales, pues, tener que ser asertivos, decir ciertas cosas que son difíciles, o sea, yo me he enfrentado, pues, a cerrar compañías, a despedir a gente y demás, y yo decía, mira, si a mí esto no me gusta, nada, primero, va en contra de todo lo que pienso, de mis valores, pero no me queda más remedio que hacerlo, y fíjate, yo me enfrentaba a ello pensando, mira, prefiero hacerlo yo, que sé que les voy a poner un toque de cariño humanista a la relación, que alguien que a lo mejor coja lo haga en el ejecutivo, venga, cojo, lo dejo, punto, y despido hasta luego, bueno, pues, creo que la parte emocional tiene mucho peso en esos momentos y poder sostener a la persona emocionalmente, digo, me como el marrón, porque para mí era algo desagradable y que no creo que a nadie le guste, pero, a posteriori después de ese despido, oye, ¿qué podemos hacer para ayudarte a buscar otra cosa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos poner, más allá de la relación laboral? Ahí viene mi parte personal de, oye, ¿de qué manera me podía comprometer ayudar a la persona a buscar otro trabajo fuera, ¿no? Y eso parte de uno, no viene la directriz de la compañía que te ayudes a nadie a hacer algo, ¿no? Entonces, ese punto donde voy a, es que las formas, el cómo eres, te van a recordar por quién eres. Luego, el cómo hacemos las cosas tiene que tener un marco que, sobre todo, cuando nosotros no estemos en la organización, en nuestra posición, que la persona que lo haga, pues, tenga cierta similitud o cierta forma de proceder, ¿no? No sé si iban por ahí los tiros o me he columpiado con otra cosa de liderazgo y no tenía nada que ver. Está bien, iba por ahí. Es que el estilo de liderazgo... Sí, va por ahí, ¿no? Hay un poco... Un... Va por ahí la preocupación en cómo echar a andar, apoyándome en esto sin deshacer el... las relaciones que has creado en base a determinado estilo, lo de liderazgo. Entonces, pues, pero... Sí, lo que tú dices, pues revisando el liderazgo, tío, y si estás utilizando un liderazgo determinado que te está dando resultados, no lo pierdas de vista. Y si no te está dando resultados el liderazgo, olvídate de modelo, ajusta el liderazgo y ya no empezarás a aplicar modelos, por resumirlo así groseramente. Sí, sí, pero por ahí va. O sea, eso parte mucho además de cómo tomáis decisiones, de cómo actuáis, de cómo hacéis las cosas, y el tema de hacer crecer a los demás, también es verdad que se basa en una metodología por detrás, ¿no? pero el cómo, la comunicación y cómo se hace, eso es clave. Sonia, ¿cómo vas? Muy regular. Esto ha empezado la mañana muy bien y ha terminado muy regular. Así que no, ni la escuchas otra vez limitada. Así que no puedo aportar mucho más, que me está encantando todo lo que estoy escuchando y me identifico. Igualmente, sé que esto está chulísimo, el estar del mismo sector es que está chulísimo porque tenemos pinceladas todo y la compañera que ha dicho de que hacemos un montón de cosas y no las tenemos documentadas o no le ponemos, o sea, la sabemos que las hacemos, pero claro, ya no la tienes ni a nivel de calidad, por ejemplo, para poder aportarlo como un avance en el certificado que estamos en ese proyecto, como a nivel para dar, seguridad y credibilidad al trabajador y de lo que hemos estado hablando. Pues cosas que no tenemos nosotros en este caso formalizadas a nivel de eso, a nivel de un manual o a nivel en algún sitio donde está reflejado todo lo que hace a nivel de transparencia, a nivel de todo esto, a nivel de empresa. Y luego con el compañero un poquito menos, pero sí también tiene su cosilla también que podemos compartir en ese aspecto y siempre es bueno ver otras opciones, ver otras visiones de otras empresas para ver y coger lo que interesa y lo que no puedo descartarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí puedo aportar mucho más, no, esto se me complica, yo, ahora has visto el teléfono parezco una telefonista esta mañana, pero se ha vuelto a poner la cosa con prisa, además de las de las prisas, digo, bueno, pues ya está, pues yo voy pillando lo que puedo. Nada, hay cualquier cosa nosotros seguiré. O agradezco el compartir lo que tú dices es súper enriquecedor, ahí es lo que gana y lo que te, y lo que nutre finalmente lo que es el contenido de un curso, porque te pone en el terreno, vale, esto cómo, pero cómo lo terminamos de aplicar y las dificultades que tiene el hecho de poder hacerlo. Y fíjate, a mí me encantaría que seguro que desde plena inclusión lo tenéis, el hecho de, oye, tengo este reto de la organización, ¿cómo lo habéis hecho los demás? A generar ese vínculo entre vosotros para realmente poder también participar y, oye, alguien me enseña, os habéis puesto con las evaluaciones, me mandéis puesto un modelo de evaluación a ver qué puedo hacer para luego adaptarlo, porque cada una lo podemos adaptar, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué no? Y con los mismos problemas, que muchas veces es que no tenemos tiempo o es que la gente no lo rellena o es que esto no sigue, si en el fondo nos pasa mucho, tenemos bastantes similitudes, ¿no? Pero todo lo que se queda a nivel más de relación a posteriori, esa importancia del networking, cada vez vemos que va a ser más importante, ¿no? Pero vamos, ahora sí, o sea, el itinerario, como veis, hemos hablado de la experiencia del empleado y la empleada, la parte de la cultura de innovación a través de la autonomía y dar esa visión compartida continuamente, hemos hablado de la importancia de la comunicación y del feedback, esas evaluaciones del desempeño como tal y ya cerramos un poquito lo que es este itinerario que sobre todo lo que quería adaptar, hay muchos conceptos que hemos introducido porque los modelos que he traído desde mi punto de vista lo que he pretendido era que viniesen del tema de metodologías ágiles, que tengan que ver con la nueva innovación que está viniendo en temas de liderazgo, como este David Rock os decía, que hablaba de este tipo de metodologías, pero en el fondo no dejaba de ser más que herramientas, modelos, cosas que están viniendo que os pueden ayudar para luego cada uno en su organización coger aquello que os sirva y realmente implementarlo, ¿no? Pero si quería recibir feedback del itinerario de cara a sesiones posteriores y demás y luego antes de esto el hecho de ahora qué, no antes de recibir feedback que me gustaría, quito ya la grabación, ¿vale? Pero si me gustaría esta pregunta, la dejo en abierto, es ahora qué, ¿os acordáis esta fotografía? ¿Os suena? Si, ¿quién era? A ver, que no se te escucha, que has puesto el micro otra vez. Ahora. Disculpa, era un iceberg al revés. Muy bien, eso es. Que esa era el iceberg que se había dado la vuelta, ¿verdad? Que brilla mucho más por esa metáfora que utilizamos siempre del iceberg, que lo que no vemos de las personas es toda la parte que estaba por debajo. con valor más allá de ser como principal, más que... Exactamente, ya le hice versado a la vuelta y ya es como, no, ahora lo que vamos a tratar de poner en valor y de ver es esto, ¿no? Y mucha innovación, mucha metodología, mucha inteligencia artificial que va a venir, muchas competencias del futuro del trabajo que hemos visto, pero al final yo siempre digo que hay que volver a esos orígenes, ¿no? Que es algo que es volver otra vez a esta parte del propósito, de los valores y el propósito hay que dar una vuelta, redefinirlo para que se entienda en un lenguaje que se hace, pero es muy importante volverlo a sacar a la luz para que estemos otra vez remando todos hacia el mismo lado, ¿no? Y es un poco lo que os invito, ¿no? Una reflexión a posteriori de, bueno, en mi organización todo esto, cómo se vive, cómo vivimos los valores, cómo vivimos las competencias, cómo está la gente creciendo, qué es lo que dice la gente, qué significa crecer, o sea, qué es desarrollo de carrera para cada una de las personas, ¿no? Con lo cual, antes de cerrar, ahora ya sí que quito la grabación, ¿vale? Y abrimos cámaras. Ana Rosa, no sé qué tal lo has podido seguir, qué tal te ha, si has podido estar ahí, no has podido seguir la sesión.